buenos días aquí os enseño a leonor con un vídeo actualizado de ahora mismo y bueno para que veáis qué cosita es súper blanquita es cuadradita es chiquitita ya tiene los tres meses cumplidos está totalmente vacunada y es una monería súper bonita chiquitina la nariz la pigmentación la tiene súper perfecta lagrimales blanquísimos mirar qué cosita más mona bueno pues está disponible y para información ya sabéis que a través de llamada a mi teléfono que os lo dejo escrito y bueno quien se anime pues va a tener una princesita preciosa porque es un amor y y y